Parece Merlin ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que te he hecho aquí al pensar no era realidad Mi silencio nunca fue capaz De decirte que en verdad me mentía Era más que amor por ti lo que sentía Me escondí y te perdí y no era esa mi intención No sabías que te mentía Descuidé lo que por mí sentías Te dije a tiempo lo que me decido es escuchar Y es verdad tu corazón no quiso más ¡Gracias! ¡Gracias! 4 5 6 7 7 7 8